Bueno chicos, estoy testeando si Niko Support sigue funcionando, si alguna vez funcionó, cómo le va en el meta actual, cómo le va en la Season Actual. Me regana Alistar, tiene mucho Disengage. Uy, qué bueno, Aphelios también, boludo. Me queda bien cuando me miente, me queda bien ser el de siempre, me queda bien todo lo que inventa, me queda bien. Me queda bien cuando me mienten Me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventen Yeah, yeah, yeah Venga, lumbas y go Nice Mami, dale, agarrame la mano y siento el calor De como todos nos miran Que si al menos vos estás a mi lado Se me hace más fácil afrontar esa vida Estos blancos ya quieren matarnos Porque no te leerán, ver, no te leerán, river Sos de ver anime, no Yo no soy consumidor, no suelo ver nada Realmente Che, Afelio es buen campeón Y Alistar es muy buen campeón Mío, buena Realmente pocas veces Me fue muy mal con Niko Kaisa Ok Robalo Demostrando de qué raza es ¿Me ayudas? No lo puedo creer, amigo Me toqueé y la Kaisa no me acompañó Ay, qué paja A ver Vámonos Merecidísimo Ahora vivo en una mansión Y desde el balcón Le tiro toda mi porquería ¿Quién me creo que soy? El mejor al menos en estos días Cada liga tiene un racista Y yo me cojo a las minorías Chicos, del chat Dejen de perturbarme Porque me dicen Cosas que están mal ¿Qué es esto de jugar Niko Tanque? ¿Qué están diciendo en el chat, boludo? No lo puedo creer Trolli ¿Pero por cuánto tiempo? Ese flash Era para que se confíe Nadie puede Contrar la cosa Bro, el daño de la Kaisa Nadie se lo espera Es como la banana La banana nadie la Necesita hasta que la prueba Nena ¿Se puede llevar Niko a P? Ay, que son esas preguntas del chat, boludo Cada vez más rancios Eres una mujer fuerte Y por eso Te necesito en mi vida, nena Re raro el jueguito Uy, uy Ya su o tilt Vámonos Vámonos No Cielos, perra Fua Lo que limpia la static Static Artículo Femenino Se dice la No el static Por algo será, ¿no? Se me acaba de romper el League of Legends Si me Boludo Ella sometió un ataque de DOS Para que no le Estaba todo inmaculado Articulado Pensado Planeado Concebido Concibido Generado Predeterminado Impresionantemente aplicado Succionado Reversionado Reversionado Recapitulado Gastaba Flash la fracasada de mierda Oh my gosh Típico de Evelyn Debe ser Capricornio Ola 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 Ay Guau Nena Uy, ¿les gusta mi nuevo arito, chicos? Cuidado con Evelyn, ¿eh? Refolladito se fue Cielos, nena Le hago pila a la caixa Pela, pela Let's go Tranquilos Yo soy el support No importa si me muero ¿Importa acaso mi vida? No importa Acéptenlo de una vez por todas Y cuando lo empiecen a aceptar Van a entender de qué se trata esto Ay, no No Ok, empezamos a perder ventaja, ¿no? Deja de jugar solo, boludo Oh my fucking gosh Bien, se murió la Evelyn Nice Y ahora hacemos el Baron Free, ¿no? Creo A no ser que se nos muera la caixa Puede ser Ay, ¿por qué el Jax no saltó para atrás? No sé ¿Por qué me focusean a mí igual, no? Sion, ¿podés dejar de hacer split push? Ya me morí tres veces por culpa de eso nomás Ay, te veo Ay, te veo, te veo Te veo, te veo, te veo No lo puedo creer Buah, pará Encima se me traba la PC, amigo Yo no voy a gastar flash para eso O sí Oh my fucking gosh Is this the real montage? ¿Cómo me focusean? Igual A propósito Me hago pasar por la caixa Porque sé que es la más feriada de todas ¿Viste? 12-1-12 Entonces hago bien Porque le gasto todos los recursos a los enemigos Matan al support Y el resto del team sigue vivo Vale la pena jugar Nico en ese sentido Porque sos un soporte indirecto Y tenés buen daño Y CC En parte cargué la partida yo Y fedí a mi ADC Eh, no estuvo mal Buena partida Se terminó bastante rápido 28 minutos ¡Gracias!